Muere la veterana activista rusa de derechos humanos, Ludmila Alexeyeva, una pionera que durante décadas desafió al poder. Tenía 91 años. En ocasiones se enfrentó a amenazas de muerte, pero nunca abandonó su lucha, iniciada en los años 50 en la Unión Soviética. Alexeyeva fue una de las fundadoras del grupo de Helsinki de Moscú, la organización pro derechos humanos más antigua de Rusia, cuyos miembros fueron arrestados, encarcelados o forzados al exilio. Alexeyeva se marchó a Estados Unidos, no regresó a Rusia hasta 1993. En 2009 recibió el prestigioso premio Saharov del Parlamento Europeo.